Uso responsable de la IA. Buenas prácticas. A medida que la IA se integra más en nuestras vidas, es importante preguntarse cómo podemos asegurarnos de que se utiliza de forma responsable. Exploremos. Entender la IA es el primer paso. No es solo una palabra de moda. Es una herramienta con amplias capacidades y es importante comprender sus fundamentos. Es esencial mantenerse informado sobre los últimos avances y debates éticos en torno a la IA. Este conocimiento es clave para aprovechar la IA de forma responsable. La IA, como la inteligencia humana, puede tener puntos ciegos. Puede reflejar sesgos sociales presentes en los datos de los que aprende. La búsqueda activa de información imparcial y la comprensión de cómo la IA utiliza los datos facilitan la navegación por estos puntos ciegos. Este enfoque también puede ayudar a reducir el sesgo del aprendizaje automático. La seguridad es siempre lo primero. Tus datos son valiosos y debes saber cómo los utilizan los sistemas de IA. Elige servicios que valoren la privacidad del usuario. Los mejores sistemas de IA dan prioridad a la seguridad y la transparencia. Microsoft toma medidas adicionales para garantizar que tus datos estén seguros y protegidos. Por ejemplo, al final de una sesión de chat en Copilot, las preguntas y respuestas se descartan. Los datos de tu organización tampoco se comparten con terceros sin tu permiso. Al fin y al cabo, tus datos personales deben seguir siendo personales. Cuando se trata de contenido generado por IA, es esencial no aceptarlo al pie de la letra. Asegúrate siempre de verificar la información procedente de diversas fuentes y utiliza tus habilidades de pensamiento crítico. El pensamiento crítico puede ayudar a evaluar y refinar los contenidos generados por IA. Puedes hacerlo verificando los hechos y las fuentes, comprendiendo los objetivos del contenido y el público al que va dirigido, y teniendo en cuenta diversos puntos de vista. También es importante asegurarse de que la herramienta o servicio de IA que se utiliza tiene políticas y directrices claras para un uso seguro. Al fin y al cabo, un usuario bien informado es la mejor defensa contra la desinformación. La IA puede ser una fuerza positiva, puede ayudarnos en la asistencia sanitaria, la educación e incluso la conservación del medio ambiente. La iniciativa IA for Good de Microsoft está diseñada para dotar a individuos y organizaciones de todo el mundo de la capacidad de salvaguardar el patrimonio cultural, abordar los retos humanitarios y fomentar un mundo más sostenible e integrador. Pensemos, por ejemplo, en IA for Good Love. Aprovecha la IA para identificar comunidades de todo el mundo que necesitan ayuda adicional, especialmente las que corren el riesgo de sufrir catástrofes naturales como inundaciones o terremotos. La localización de estas comunidades permite desplegar rápidamente recursos vitales para garantizar su bienestar. Por su parte, el Centro Oncológico FredHats, en colaboración con Microsoft, ha aprovechado el potencial de la IA para desarrollar QuitBot. Este chatbot ofrece asistencia personalizada a personas decididas a dejar de fumar. La IA debe ser una herramienta para el bien, nunca un medio para difundir información errónea o causar daño. ¿Qué más puedes hacer? Unete a la conversación, suscita debates en tu entorno y lugar de trabajo. Pregunta sobre las políticas de uso responsable cuando utilices servicios de IA. Anima a la gente a pensar en cómo se utilizará la IA y a tomar medidas para evitar su uso indebido. Al unirte a estas conversaciones, puedes ayudar a garantizar que la IA se utilice de forma responsable. Juntos podemos dar forma al futuro de la IA. Asegurémonos de que sea un futuro del que todos podamos sentirnos orgullosos.